...favoritas en la marcha y ha ganado una griega y ahora en estos instantes esta mujer que mira con tanta atención que se llama François Mbango Eton de Camerún puede arrebatar el oro o quien sabe si la griega de Betsy a la favorita a esta mujer Tatiana Levedeva que tiene la mejor marca mundial del año que necesita un salto récord el salto es muy largo, no sé si es suficiente pero probablemente superior a los 15.04 que tiene sí, pero no, es el 15.30 de la Cameronesa ni creo que la agrega pero vamos a esperar, de la Cameronesa yo creo que no no, no lo es no lo es pues todo bien, muy forzada además ella era un muelle en cada apoyo en París 15.14 y aquí se hunde cada, cada los dos primeros apoyos, los dos primeros saltos muy hundida ahí se ha golpeado 15.14 pues el bronce es para ella les habrá poco sin duda, les habrá poco y además esta es su especialidad de verdad porque aunque domine en longitud ahí no es si 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 si